Hoy, primero de marzo, inician su funcionamiento en nuestro país 10 nuevos servicios locales de educación pública, los servicios locales de la Corte 2023. Junto al Ministro de Educación, junto a los Secretarios Regionales Ministeriales de Educación de las regiones, en donde estos servicios van a iniciar su funcionamiento, hemos desplegado un esfuerzo que nos tiene muy contentos. Gracias al apoyo del Ministerio, pero también de nuestra División de Implementación de Servicios Locales de Educación Pública, hemos cumplido esta nueva etapa, la Corte de 10 Servicios Locales 2023. Se suman a la Corte 2022 seis servicios que ya están en su segundo año de funcionamiento y pendientes a recibir el servicio educativo en enero del 24 y nuestros 11 servicios que ya están con servicio educativo traspasado. Estamos hablando que el Sistema Nacional de Educación Pública se robustece. El Sistema Nacional de Educación Pública se robustece para entregar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos una educación inclusiva, de alta calidad, profundamente innovadora. Y para eso, esta Dirección Nacional de Educación Pública, junto al Ministerio de Educación, estamos desarrollando un conjunto de dispositivos que permitan asegurar esa calidad de educación integral para todos nuestros niños en la educación pública. Hoy, nuestros 10 servicios locales de educación pública, Corte 2023, ya cuentan con sus comités directivos. Durante este año y en los próximos días, el Servicio Civil, a través de la Alta Dirección Pública, convocará, y ya lo ha hecho, y ya está incluso en la página del Servicio Civil, la convocatoria a los concursos para proveer a los directores o directoras ejecutivas de esos servicios locales. Ya estamos partiendo. Estamos felices y estamos contentos. Quiero dar las gracias al Ministerio de Educación, a los Secretarios Generales y Ministeriales de Educación que nos han acompañado en este proceso, han estado junto con nosotros, porque la educación pública la genera, la crea y la estabiliza el Ministerio de Educación y esta Dirección Nacional. Muchas gracias a todos y sobre todo al equipo de implementación que dirige la colega Daniela Cornejo. Muchas gracias a todas y a todos y un feliz año 2023.